Tu caja, te hiciste en vivo a mi Me puse a mi mejor Jordan Un nombre italiano escrito en la correa Los diamantes brillan con la combi nueva Y me suben la nota cuando la canción suena Te estuve buscando pero no te encontré Necesito tu número que alguien me lo dé Es que quiero enseñarte un par de cosas que sé Dame tu location pa' caer de una vez Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Trafico y no soy narco Tengo a los míos hablando italiano De lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta Modo Shinobi y no erro canata Que se joda el sistema de cata Fuerzo se gana y el gusto se gasta Estábamos abajo y ahora estoy en alta Si no se corren el duco o la plata Me voy a poner más borracho que nunca Me fui pa' shit bench y me gaste la funda Le escribo una barra a mi abuela difunta Ángeles me lloran mientras que me apuntan No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta Lo dio su cara, mi cuerpo disfruta Entro al estudio con calma absoluta Los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta Que este funeral voy negro como Venom Conmigo ver que soy adicto al veneno Soy 4x4, soy todoterreno Me dicen las bestias, para esto soy bueno Sé frontear pero no exagero Llega cien miles desde cero Dólares desde el extranjero Y sé que quiero ser raperos Más plata, más gato Más ropa, más pasto Más marca, más trato Nuevo deal, contrato Gano y lo reparto En pedazo exacto No se me hunde el barco Tráfico y no soy narco Me voy pa' Miami, me queda cabrón Me fui pa' España, me queda cabrón Me voy pa' Italia, me queda cabrón Es que soy un cabrón En esta liga yo sería Lebrón El equipo más chico, lo saqué campeón Ya van cinco años, qué freco que estoy Hago que parezca más viejo que yo Querían que quiebre, querían que enferme Me puse más fuerte, me puse más jefe Me puse pa' el cheque, me puse pa' el felo Diamante, viví la zapa con reflex Si me ven creído que soy argentino Si ven mi ropero parejo italiano Cuenta más alta que Montes Andino Si tengo más fe que todo el Vaticano Nos llevamos todo, por eso venimos La ropa, los culos, los kilos, los gramos Le di tres sesenta, la vuelta al destino Subí, los logramos Mi chica también usa Jordan Y le gusta pasear en la alfombra Y le gusta dejarlo a la sombra Fuck that, lo tuyo a lo mío no lo nombra En la zapa tengo un par de cobras Le canto a la Sandra como a Donda Espero que Calle me responda Y lo mío espera en otra ronda Fuck that, mi chale con Moncler Esa prueba de bala, bowling La liga, soy dulce y en Dallas Estamos bien, estamos trendy Comparte el show, compro un Bentley Si me tiran, no me vende Llego al hotel y no le gusta el humo Pero lo transformo en un friendly Es el duco, you know Ya supiste, mami Espero que hayan disfrutado temporada de reggaeton Temporada de Diablo con mi Zoom ¡Suscríbete al canal!